Ya sabemos todos que hace algún tiempo se separaron J-Lo y Marc Anthony, pero abrieron las cámaras del sitio web de TMZ, captaron lo que sería un posible reencuentro entre esta pareja. Dicen que estuvieron juntos en el asiento trasero de un Mustang rojo junto a una pareja no identificada. Este portal captó imágenes de la expareja donde se aprecian con un trato muy amable y amistoso. Dicen que ellos aparecieron sonriendo y que no les importaba que los retrataran los fotógrafos, pero de las posibles versiones de una reconciliación quedaron completamente anuladas cuando la representante de J-Lo dijo que estas visitas, estos encuentros eran simplemente para poder acordar la visita de sus hijos. Que no hay ninguna posibilidad de marcha atrás y aparecer ninguna posibilidad de reconciliación.